¡Orecuami! ¡Obatacuami! ¡Chao! Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Y con la hocha que ayude y que coraza viéndolo todo Y con la hocha que ayude y que coraza viéndolo todo ¡Ocarice! ¡Ocarice! Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Y con la hocha que ayude y que coraza viéndolo todo Y con la hocha que ayude y que coraza viéndolo todo Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo 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 sonando el tambor ¡Tango, tango, 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 tango! ¡Habla, habla, habla, Charlie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!